Cuando van las chingaderas yo hago que coma tierra, goza viento como piedras, conmigo no quieren guerra, yo los mato como perlas, yo no ocupo metralletas, solo con mis letras, que yo escribo en mis libretas, conmigo tu no te metas, porque tu si te reviertas, yo si te pago las quietas, pues te mueres, tra la regas y atas de boca suelta, no te mueras a la puerta. Manejando un carro blanco en la ciudad de Chicago, mi pistola yo lo tomando, sola yo la cargo como Azteca yo atajo, llegaste armado, te dejo tirado, sangriento y apendejado, tu has quedado, y uno tienes futuro, eres una memoria del pasado. Manejando un carro blanco en la ciudad de Chicago, mi pistola yo la cargo como Azteca yo atajo, manejando un carro blanco en la ciudad de Chicago, Chicago. Manejando un carro blanco en la ciudad de Chicago, Chicago, Chicago. Manejando un carro blanco en la ciudad de Chicago, mi pistola yo la aparto, yo soy como un carro, bien arreglado, tu eres como un carro, luchado y ahogado, para siempre apagado, tu has quedado. Yo abro la verdad cuando abro la puerta, I don't claim a best love when I hit your seta, no digas mentiras porque te encuentro de pistas, cuál es tu pista de caer como paracalistas. Manejando un carro blanco en la ciudad de Chicago, mi pistola yo la cargo como Azteca yo atajo, manejando un carro blanco en la ciudad de Chicago, mi pistola yo la cargo como Azteca yo atajo. Manejando un carro blanco, manejando un carro blanco. Manejando un carro blanco, a ver que da ayer y si. J-Town, baby, L-E-Z, baby, J-Town. J-Town.